y bueno, entonces ellos salían de allá y se disfrazaban, buscaban cualquier instrumento y hacían la comparsa y salían por la calle bailando con su tambor conga entonces de ahí nació el baile de la conga y esa influencia centroamericana o antillana entró por ahí, donde nosotros y nos quedó la conga bueno, una pregunta un poco aparte ustedes en el Chocó o usted personalmente ha sentido una discriminación desde el interior del país hacia la música del Chocó? toda la vida la ha habido ¿sí? sí, ya, ahora las cosas han cambiado con el tiempo las cosas han ido cambiando la música es bien acogida, como le dije se recibe bien la gente va a verla, va a escucharla ¿y por qué? ¿a qué atribuye? o sea, ¿cuál es la razón? ¿qué decían los discriminadores? bueno, lo que ellos hayan dicho no me puedo decir porque no tengo edad ni me ha tocado estar como tan unida con ellos para darme cuenta cuál era el concepto que podían tener de ellas, ¿cierto? ¿no soy músico? no soy música, precisamente, yo creo que es eso el centralismo y nosotros los de la orilla entonces, se dice música colombiana la que es música del interior del país pero sucede que en todas las orillas donde hay tantos aires ¿qué música es esa? esa también es música colombiana porque esa música es de nosotros esa la están creando las gentes los colombianos que viven en la orilla de Colombia entonces, música colombiana es mucha es mucha la que hay que recoger bueno, otra pregunta aquí hablando con los músicos es la siguiente ¿es diferente Quibdó, la capital la música que se cultiva o que se practica en esta capital a la música de los pueblos del departamento del Chocó, ¿cierto? ¿es diferente? ¿es más típica la música rural que la urbana? claro, lógico, de hecho ¿te encuentras diferencia ahí? claro, sí señor o sea que falta trabajo de campo de todas formas de todas formas hay la influencia los acomodos que ya se hacen en la ciudad más que en el campo hay un poquito de influencia de todas formas los aires todos van cambiando en la medida que van recibiendo influencia de otros aires entonces, sí, en el campo es más ¿usted cree que todavía falta una investigación profunda? mucha investigación porque los que se han acercado han tenido la oportunidad son muy pocos sí, oportunidad, digámoslo así o facilidad de hacer de aquí a la interior del país en los años 50, 60 hubo una expedición de la Universidad Nacional el maestro Jesús Pinzón Urrea con otros hicieron un estudio de la rítmica del Chocó ¿usted conoce eso? no lo conozco pero han ido muchos a hacer investigaciones al Chocó gente que pues no los conozco pero sí he leído que sé que han hecho investigaciones por allá y que acá en Bogotá se consigue mucho de lo que es la música chocóana y de muchas cosas muchos aspectos del Chocó que algunas personas nosotros no conocemos acá hay muchas cosas para ver inclusive está Rogerio en paz descanse Rogerio Velázquez escribió mucho sobre el Chocó y dejó mucho en la Luis Ángel Arango acá hay mucha investigación hecha por él quedó mucho y escribió mucho y mucha gente en el Chocó no conocemos nada de eso falta que más pedagogía más difusión más difusión más difusión maestra el Chocó sigue siendo uno de los departamentos más pobres de Colombia ¿cierto? así es ¿usted cree que también eso es cauca? uno de los departamentos más pobres pero uno de los departamentos más ricos falta la explotación de todas esas riquezas y que cuando se haga esa explotación siquiera al pueblo también le toca a su partecita a ver si se desarrolla como nosotros queremos y así como vemos otros lugares del país que yo los conocí siendo pueblo lo mismo que el Chocó ellos son ciudades con grandes carreteras porque nosotros no tenemos carreteras todo el tiempo se ha pedido que nos hagan las carreteras y se han pedido una y otras cosas y vea que la carretera al mar en donde otros departamentos los primeros que tienen es su carretera al mar nosotros no tenemos con todo lo que tenemos costa pacífica ¿cierto? la salida al mar por Urabá pues no nos la arrojó porque nosotros tenemos nuestra salida que es el río el río y las quebradas son las vías de penetración y de comunicación que hay en el Chocó pero nosotros tenemos ahí los trazos que llegan hasta ciertos puntos y que nunca los han podido terminar y todo el tiempo ha habido problemas pidiendo que hagan las carreteras ¿cómo se desarrollan los pueblos? ¿de qué forma se pueden desarrollar? si no tienen vías de penetración ah, si no tienen ¿cómo se desarrollan? entonces también ha faltado gestión política ¿cierto? yo vi magistración a todo el mundo le dicen una cosa y otra y todo el tiempo están diciendo una cosa y otra y si se hace y no se hace y a la hora de la verdad pues ya muchos no somos bobos sabemos cuál es qué es el pensamiento de los demás ¿ustedes creen que la música del Chocó se va es decir en el país se va a conocer en la próxima década con este festival que está impulsando es que ya se está conociendo hace mucho rato como le digo se está conociendo hace mucho rato y ya no a nivel nacional sino internacional y es posible que tome mayor fuerza internacionalmente que aquí en el país seguro es posible que sí porque es que la música chocuana los músicos chocuanos que tenemos hay muchos ya en el exterior y están haciendo la música por allá entonces es posible que tome hasta más fuerza ya que aquí en el país porque las cosas son así dicen que en la casa de la casa del herrero los cuchillos son de palo no tienen la mujer pero no 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 con todo respeto esto es una pregunta que me salgo un poquito pero yo por lo menos defiendo la causa afrocolombiana no soy racista ni nada pero aquí en Bogotá siempre ha habido de parte de alguna colonia chocuana alguna resistencia con bogotanos y con blancos digámoslo así usted a qué atribuye eso resistencia en qué sentido en la discriminación es que la discriminación siempre la ha habido en el país siempre la ha habido que la tratan de disimular ahora es otra cosa pero siempre la ha habido mi amor si no pero yo me refiero a bueno de parte y parte ¿cierto? de parte y parte más contra los afro que los afro contra ellos contra los demás ha habido más discriminación contra los afros no claro eso sí todo el tiempo pero de parte de aquí de las élites bogotanas digámoslo así del centralismo ¿cierto? porque de las costas no mira en la misma costa y en tu costa yo vi que existe ese problema allá si un negro tiene el pelo flojo no es negro lógico tiene que tener alguna mezcla ¿cierto? hay alguna mezcla porque es que todos somos afro en este país ajá correcto todos somos afro el que no está ligado directamente con un negro está ligado con una indígena y este mestizo es hijo de un indio con un negro y sucesivamente exacto entonces ¿qué pasa? que el que tiene el pelito duro que no tiene el sortijadito es negro y el que lo tiene más flojito no es negro bueno vamos a buscar en la clasificación hay que hacer clasificación de raza en el país país multiracial sí señor multietnico sí multietnico pero eso bueno ya se viene pero sí sí se hay sí hay sí hay que hay discriminación sí la hay ¿usted cree podemos negar? de pronto los afrodescendientes vemos que hay mucho abandono mucha pobreza también es posible es posible es posible y tú sabes que esas cosas van dañando el pecho como decimos nosotros en el chocó van dañando la conciencia maestra ¿qué quiere decir en el chocó la palabra rechera? ¿ustedes a qué le llaman eso? la palabra rechera es porque una persona está muy alegre muy contento tiene otra connotación vemos que que hay mucho abandono mucha pobreza también es posible es posible es posible y tú sabes que esas cosas van dañando el pecho como decimos nosotros en el chocó van dañando la conciencia maestra ¿qué quiere decir en el chocó la palabra rechera ¿ustedes a qué le llaman eso? la palabra rechera es porque una persona está muy alegre muy contento muy zaramullo no es como en la costa que tiene otra connotación ¿qué dicen en la costa? en la costa dicen ah que está recho o sea que está tiene apetito sexual también 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 si dice una negra que se mueve mucho que viene esa negra está recha no pero también se le da la otra connotación nosotros nosotros tenemos muchas cositas ahí en común de la costa atractiva con la pacífica de acá con el chocó principalmente porque los que están más abajo menos pero con el chocó sí porque en el chocó con el asunto del comercio tantos barcos que entran y salían y venían carraticos y venían y familias cartageneras que se vinieron ahí vi al chocó principalmente otras que de aquí se fueron a cartagena entonces hemos tenido mucha comunicación en cartagena y en barranquilla bastante chocuano bastante chocuano bastante está la maestra en barranquilla Lourdes en cartagena Lourdes Murillo Lourdes Murillo en cartagena yo la entrevisté en enero pero está la maestra en barranquilla de palma africana ¿se llama ella? Carmen Meléndez Carmen Meléndez ¿la conoces? sí, sí somos amigos maestra usted ¿quién cree o sea qué falta entonces para que la música del pacífico tenga una vocería para que ya tenemos la vocería que es el Petronio Álvarez ya la tenemos y no creo que ese festival caiga por estos tiempos no ¿ustedes tienen apoyo del Estado? se está trabajando mucho la música allá ¿tienen apoyo del Ministerio de Cultura? allá los ¿quiénes? ¿en el Pacífico? ¿ustedes creen que tienen apoyo del Ministerio de Cultura? pues eso que lo digan los entes sí hay en algunos aspectos sí porque existen los fondos mixtos en el Chocó todavía tenemos el fondo mixto y a través del Ministerio se resuelven algunos aportes para el desarrollo de la cultura y me imagino que así mismo en el Valle en el Cauca en Nariño ¿hace falta pedagogía en la divulgación de la música de Chocó? sí señor sí hace falta pedagogía ¿cuál sería la estrategia? ¿hacer que libros videos la capacitación la capacitación de las personas la capacitación que pueda servir de multiplicadores ajá sí pero ¿cuál sería la estrategia? ¿hacer que talleres? los talleres allá en Cultura pongamos a veces se dictan muchos talleres allá se hacen algunos talleres pues eso es lo que más se necesita talleres para que la gente tenga los conocimientos suficientes y así mismo puede hacer este aporte a la comunidad ¿pero dictados por quién el maestro? ¿personas calificadas? por las personas calificadas y las personas no calificadas porque pongamos en la música folclórica hay personas que no han tenido academias pero que la saben y ellos la pueden enseñar ¿usted qué mensaje le diría a las personas que si yo muestro este video ¿qué le diría a las personas que ven esto con respecto a la música del Pacífico? que nos apoyen que lo que necesitamos es apoyo en la costa pacífica se necesita apoyo necesitamos que se difunda la música de la costa pacífica no solo a nivel nacional sino internacional también y que los chocuanos los de Nariño los de Cauca los de El Valle nos preparemos y todo el que esté dedicado a la música pues trate todos los días de mejorarla de mejorarla para que todo el día todo el tiempo o más tarde la música sea mejor y más reconocida a nivel nacional e internacional y más recibida por todo el mundo se dice que Colombia es un país multietnico muy rico musicalmente ¿usted cuál considera que es el aire por antonomasia representativo del país? cada región tiene su aire entonces vamos a escoger entre todos esos aires cuál es el más popular anteriormente se hablaba que el bambuco era el ritmo representativo de Colombia después la cumbia y luego el vallenato sucede que en el interior del país en algunos departamentos tienen el bambu en la costa atlántica está la cumbia que puré que puré